Estoy grabando. Te saludo así. Muy bien, chicos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Mi nombre es... A ver, a ver. En este baile, el cocodrilo. Mi nombre es Miss Lucero y nuestra aula se llama... ¿Cómo se llama, chicos? Corazones al... ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿Verdad, Cot? Corazones al... ¡Cot! ¡Chicos! Hola, Gael. No te veo, mi amor. No te veo. Hola, Fernanda. Muy bien. Pagámoslo, ¿sabes? Chicos, les cuento. Les cuento, chicos, que este año nosotros hacemos promoción. ¿Quién quiere irse a tomar fotitos con los amigos? Vamos. ¡Usted lo cuente! ¡Dime cámara! ¡Estefano, Estéfano! ¡Yo! ¡Me van a traer otra cámara! Ya, mi amor. Ya, Gael. ¡Una cámara! Ya, mi amor. Ya. Muy bien. Con zanahorias. Muy bien. Su mamá de Gael, esta que hace clase, chicos, también es profesora. Muy bien, chicos. Este año hacemos promoción. Terminamos el jardín. ¿Quién quiere hacer promoción? ¿Quién quiere tomarse fotitos con mi lucero, con todos sus amigos? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Todos! ¡Ya, Gael! ¡Ya, Gael! ¡Ay, muy bien! ¡Dila! ¡Todos guapos! Tienen que estar hermosos para ese día, ¿verdad, chicos? Ya muy pronto me voy a reunir con mis papás para poder nosotros planificar todo en nuestra promoción. Ya, chicos, para que sean muy guapos. Mi lucero está haciendo dieta, chicos, para que baje de peso. Porque mucho comen, mucho le gusta comer a mis luceros. ¡Ay, mis luceros! Mucho le gusta la comida. Muy bien, chicos. ¿Vamos a empezar con nuestra clase? ¿Sí? Vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy, entonces, chicos. ¿Sí? Vamos a empezar. Mis luceros, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? ¡Uy! El día de hoy, chicos, vamos a trabajar. ¡Hola, Gael! ¡Es tomarse fotitos! ¡Hola, Gael! ¡Ahí está mi amigo Gael! ¡Nada más! Los niños que no han entrado al fin, si quieren gastar, son posibles matarles directos. Ustedes solamente. Muy bien, chicos. Muy bien. Nuestra aula se llama Corazones Alegres 5 años. Y el día de hoy estamos lunes. Doña Semana tiene 7 días. El primer día de... ¿Cuál es el primer día de la semana, chicos? Es lunes. Lunes es el primer día de la semana, ¿verdad? Lunes 27, ¿verdad? Estamos lunes 28. Disculpen. 28 de junio del 2021. Mi lucero hizo ayer, por eso que se... Estamos lunes 28. Mierda. Lunes 28, ¿verdad? Muy bien. Y... ¡Uy! El día de hoy estoy feliz. Estoy feliz porque ha salido alguien, chicos. Alguien muy, pero muy brilloso. Por mi casa ha salido el señor Sol. Soy... El señor Sol ha caído. Ya han salido por mi casa, mis luceros. Pero para saber, vamos a preguntar a la ventanita. Por mi casa también ha salido el señor Sol. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro, tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, ha salido el sol. Dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro y tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, ha salido el sol. Dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Muy bien, chicos. Chicos, ¿quién ha salido el día de hoy? Ha salido el señor Sol. Ha salido el señor Sol. YouTube, premio gratis y cocina sin interrupciones. El señor Sol ha salido el día de hoy. El señor Sol salió el día de hoy, ¿verdad? El señor Sol, chicos. El señor Sol. Sí, mi amor. Fernanita, tu audio se escucha feo. A ver si lo pueden arreglar, ¿ya? Muy bien, el día de hoy ha salido el señor Sol, chicos. Sí, ha salido el señor Sol con sus rayos de calor, miren. Ha salido desde muy temprano el señor Sol para abrigarnos, ¿verdad, chicos? Para abrigarnos ha salido el señor Sol, chicos. Muy bien, entonces vamos a continuar nosotros con nuestra clase. Sí, porque ya sabemos que nuestro clima está el día de hoy soleado. Soleado está nuestro clima el día de hoy, chicos. Está soleado. Muy bien, voy a tomar lista, chicos, a los niños que se encuentran dentro de la clase. Sí, chicos. Voy a tomar lista rapidito. Está presente mi amigo... A ver, vamos, acá está mi cuaderno. Angie Coveñas Uchalín. Angie Coveñas Uchalín. Presente, mi lucero. Muy bien. Bien, Kaeli Hernández Quispe. Presente, mi lucero. Muy bien. Tiago Salinas Ramos. Tiago Salinas Ramos. No está Tiaguito, carita triste. Ricardo Malmájara. Ricardo Malmájara. Presente, mis. Muy bien. Estefano Amaya Espinosa. Estefano Amaya Espinosa no ha venido, carita triste. Fabián Gutiérrez Vigil. Tampoco, carita... Uy, tienen puras caritas tristes. Luana Romero Suyón. Presente, mi. Muy bien. Yaret Pinillos Mejía. Presente, mi. Muy bien. Alondra Saucedo Rojas. No está. También tiene muchas caritas tristes. Lo siento. Valeria Benítez Alba. Valeria Benítez Alba. Presente, mi. Muy bien. Benjamín Saucedo Pérez. Benjamín Saucedo Pérez. Muy bien. Está ahí. Luciana Correa González. Luciana también me está teniendo muchas caritas tristes esta semana. Dilan Reyes Valverde. Presente, mis. Muy bien. Génesis Requena Colmenares. Génesis. Presente. Muy bien. Matías Paiva La Rosa. Matías estaba conectado. No sé qué pasó. Se fue. Uy, carita triste. Gael Aguirre Mori. Valeria, siéntese bonito. Presente, mi. Muy bien. Sebastián Villavicencio Sarsosa. Sí, Sebastián está ahí mirándonos el video. Jade. Tampoco está. Fernanda Falla Pulgar. Presente, mi. Muy bien, chicos. Excelente para todos ustedes. Muy bien. Los demás niños tienen carita triste. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemáticas, chicos. El área de matemáticas. Chicos, ¿ustedes recuerdan una de las figuras geométricas que nosotros estuvimos trabajando? ¿Qué tiene la forma, saben de quién, chicos? De una ventana. ¿Qué figura geométrica tiene la forma de una ventana? ¿Alguien sabe? ¿Qué figura geométrica tiene la forma de una ventana? ¡Un ángulo! Un rectángulo, no mucho. ¿Otra? ¡Cuadrado! El cuadrado, ¿verdad? El cuadrado. El cuadrado. ¿Recuerdan ustedes que hemos trabajado el cuadrado? ¿Sí? Cuadrado, cuadrado. Tiene cuatro lados. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Cuadrado, cuadrado. Tiene cuatro lados, ¿verdad, chicos? Y mi lucero... Cuadrado, cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Mi lucero, ¿por qué usted tiene un cuadrado ahí? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Figuras geométricas? No, mi lucero. El día de hoy no vamos a trabajar figuras geométricas, chicos. Vamos a trabajar algo muy bonito. Mira, tengo ahí un cuadrado. Pero aparecen más cuadraditos. ¡Guau! Hay un montón de cuadraditos, chicos. Hay un montón de cuadraditos ahí. Miren, ¿cuántos cuadrados habrá? A ver, chicos, cuenten. ¿Cuántos cuadraditos hay? A ver. A ver, ¿quién sabe contar? Rapidito. ¿Cuántos cuadrados hay, chicos? Uy, hay un montón de cuadrados, ¿verdad? ¿Alguien me dice cuántos hay? Uy, nadie. Uy, carita triste. ¡Ay, 16 cuadrados! ¡16 cuadrados! ¿Verdad, mi lucero? Mi lucero, ¿por qué tiene muchos cuadrados usted ahí en su pantalla? ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Ah, vamos a practicar! ¿Hay 14? ¡16 hay! ¡Ay, 16! Muy bien, chicos. Tengo 16 cuadrados, ¿verdad, mi lucero? ¿Y qué vamos a hacer con esos cuadrados? ¡Ah! Vamos a jugar con estos cuadrados. ¿Quién quiere jugar con estos cuadraditos? Levanten la mano a quien quiere jugar con estos cuadrados. ¡Yo! Muy bien. Yo, 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 yo. ¡Excelente! ¡Yami, yo! ¡Ay, muy bien, excelente! Solamente levanten la manito, ¿ya, chicos? Muy bien, excelente. Mis, ¿y cómo vamos a jugar con estos cuadrados? ¡Ah! Muy fácil. Miren, chicos. El cuadrado, este se llama un cuadro de doble entrada. Mi lucero, ¿por qué se llama un cuadro de doble entrada? ¿Por qué puedo utilizarlo? Mire, ¿para qué sirve? Sirve para organizar. ¿Qué voy a organizar? Lo que tengo. Muñecas. Voy a utilizar colores, formas. Lo que tengo. Juguetes. Voy a poder organizarlo con este cuadrado, chicos. ¿Y cómo lo organizo, mi lucero? ¿Cómo voy a utilizar este cuadrado? Escuchen. ¿Cómo van a utilizar este cuadrado, Fernanda? Este cuadrado es de doble entrada. ¿Cómo lo utilizo? De forma vertical y de forma horizontal. Voy a utilizarlo de forma vertical y de forma horizontal. ¿Cómo, mi lucero? Miren el siguiente ejemplo, chicos. Observen. Dice, ¿jugamos con el cuadro de doble entrada? Vamos a jugar con el cuadro. Miren lo que tengo ahí. Miren, chicos, lo que tengo ahí. Miren. En la línea, voy a enseñarles ya. A ver, quiero mi lapicito. Muy bien. Aquí está mi lapicito. Miren, chicos. En nuestra línea vertical, ¿qué observo? A ver, ¿quién me dice qué observo en nuestra línea vertical? Aquí. ¿Qué hay en nuestra línea vertical? Un cuadrado. Un cuadrado. Un círculo. Un triángulo. Observo el color rojo, el color azul, el color amarillo. Y el triángulo. Solamente en la línea vertical. ¿En esto? ¿Qué observo? ¿Qué son? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué son el cuadrado, el círculo y el triángulo? ¿Qué son? Figuras geométricas. ¿Qué son? ¿Colores? Figuras geométricas. Figuras geométricas, Ricardo. Eduardo, observo figuras geométricas, Benjamín. Valeria, observo figuras geométricas, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Ya, vamos a jugar con el cuadrado, el círculo y el triángulo, chicos. Ojo, ojo. Y en la línea, miren, vamos a ponerlo por aquí. Y en la línea horizontal, ¿qué observo? ¿Qué observo en nuestra línea horizontal? ¿Qué son? Colores rojo y azul y amarillo. Colores rojo y azul y amarillo. Observo colores, ¿verdad? Rojo, azul y amarillo. Mi Lucera, ¿y cómo se juega con este cuadro de doble entrada? Si tengo acá las figuras geométricas, si tengo acá los colores, ¿cómo lo voy a jugar? ¿Cómo lo hago, Fernanda? ¿Cómo lo hago, Dylan? ¿Dónde está? ¿Cómo juego, Ricardo, con este cuadro de doble entrada? ¿Cómo lo voy a jugar, mi Lucero? Vamos a ver el siguiente diapositiva. ¿Cómo lo voy a jugar, Jared? Observa tu pantalla primero, Jared. Vamos a observar nuestra pantalla Génesis para poder jugar nosotros, ¿ya? Observamos. Ahí tengo nuestro cuadro de doble entrada. ¿Qué es lo que tengo aquí primero, chicos? En la primera línea vertical, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Cómo se llama esta figura? El cuadrado. El cuadrado. Tengo el cuadrado. ¿Y qué me pide? Dice cuadrado y me voy a ir de esta manera, miren, chicos. Cuadrado y rojo. Cuadrado y rojo, me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un cuadrado de color. ¿Qué color pertenece aquí, chicos? ¿Qué color pertenece aquí? Rojo. Voy a colocar un cuadrado de color rojo. Ahí está. Voy a seguir. Sigo, chicos. Voy a seguir. Perdón, te apaga tu audio. Muy bien, sigo. Muy bien. Luego dice cuadrado y sigue el color azul. ¿Qué voy a colocar en este espacio? ¿Qué coloco? Azul. ¿Pero azul qué? ¿Qué coloco? ¿Qué coloco, chicos? ¿Con quién estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? Cuadrado azul. Cuadrado azul. Cuadrado azul. Muy bien, porque estoy jugando solamente con el cuadrado. Voy a pregunto. Uy, se fue. Y tengo cuadrado amarillo. ¿Qué voy a colocar en este espacio, chicos? Tengo un cuadrado amarillo. Un cuadrado amarillo. Un cuadrado amarillo. Excelente. Un cuadrado amarillo. Muy bien. Ahora voy a jugar. Apaguen, Fernanda, tu audio, mi amor, porque tu audio se escucha distorsionado. Y cuando yo hablo, se escucha ahí mi voz que yo hablo, chicos. ¿Ya, Fernandita? Muy bien. Vamos. Siguiente. Siguiente. Tengo el círculo. Ahora me toca jugar, mi lucero, con el círculo. Solamente con el círculo. ¿Y qué me dice aquí? ¿Qué voy a colocar aquí en este espacio? Ah, el círculo rojo. Círculo rojo. Excelente, Génesis. Y aquí, en este espacio en blanco. ¿Qué voy a colocar el círculo? Un círculo azul. Un círculo azul. 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 Un círculo amarillo. Un círculo amarillo. Y luego el círculo amarillo. Un círculo excelente. Porque estoy jugando con el círculo. Y acá me indica que es de color rojo. Aquí me indica que es color azul. Y en el otro me indica que es color amarillo. Voy a colocar color verde. ¿Círculo verde? ¿Hay? Porque no hay color verde, ¿verdad? No hay. Solamente lo que me indica, nada más. Siguiente. Triángulo. Triángulo, chicos. ¿Qué voy a colocar? Triángulo rojo. Triángulo rojo. Yo también quiero participar. Triángulo rojo. Por favor. Triángulo rojo. Excelente. El siguiente. ¿Qué haría, chicos? Triángulo azul. Triángulo azul. Triángulo azul. ¿Qué haría, chicos? Y el siguiente. Triángulo amarillo. Triángulo azul. Triángulo amarillo. Muy bien, chicos. Triángulo amarillo, ¿verdad? Excelente. ¿Ya ves cómo saben? Es muy fácil jugar con este cuadro de doble entrada. Apagamos audio. Es muy fácil de jugar con este cuadro de doble entrada, chicos. ¿Ya? Es muy fácil, ¿verdad? Solamente tengo que estar concentrado. Concentrado con los ojitos y con mi cabecita para saber dónde corresponde cada ficha. Lo que me pide, chicos. Yo voy a colocar un rectángulo. Un rectángulo verde. ¿Me está pidiendo rectángulo y de color verde? No, ¿verdad? Solamente ahí trabajo con el cuadrado, el círculo y el triángulo. Solamente me pide trabajar. Voy a respetar los patrones. Este patrón y este patrón de arriba. El patrón horizontal y el patrón vertical. Tengo que respetar esos patrones, ¿ya, chicos? Tengo que respetarlo porque si no, no voy a poder jugar. Muy bien, chicos. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Para jugar nosotros en casita, ¿ya? Uy, más difícil, mis luceros. Tengo mi siguiente cuadro de doble entrada. Y tengo por aquí al cuadrado, al círculo, al triángulo y al rectángulo. Voy a preguntar niño por niño. ¿Ya, chicos? Ustedes me van a resolver. Niño por niño voy a preguntar, ¿ya? Atentos. Angie Coveñas, vamos a jugar con el cuadrado primero, chicos. Cuadrado. ¿Qué me pide en el primer? ¿Qué me pide colocar aquí, Angie, en este espacio? ¿Prende tu audio, Angie? Solamente, Angie. Voy a preguntar a todos, ¿ya? ¿Qué me pide colocar en este espacio, Angie? Un cuadrado amarillo. Pero hay números también. Solamente dice un cuadrado amarillo. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Tres. Entonces, ¿qué voy a colocar? Tres cuadrados amarillos. Tres cuadrados amarillos. Muy bien. Voy a colocar aquí tres cuadrados amarillos. Ahí está, mis tres cuadrados. Porque me está pidiendo tres cuadrados amarillos. Siguiente. Va a seguir caminando. Seguimos con el cuadrado. A ver, Valeria. Valeria, no está atenta. No le voy a poner carita feliz. Valeria, observa la pantalla, por favor, hija. Dice. Tres cuadrados amarillos. Sí, tengo un cuadrado. ¿Qué sigue? Sí, Valeria. ¿Qué voy a colocar en este cuadrado aquí, en este espacio? ¿Qué me está pidiendo? El cuadrado. Ya. ¿Cuadrado qué? ¿Qué voy a poner aquí? El cuadrado. Pero, ¿qué me pide? ¿Qué color? ¿Cuántos me pide? Amarillo. ¿No? Aquí, en este espacio de aquí. Ah. ¿Qué me está pidiendo? Uno, dos, tres, tres. ¿No? ¿Qué número me está pidiendo ahí, Valeria? Mírame. El cinco. Ya. Cinco cuadrados de color. ¿Qué color es este? Amarillo. No. ¿Qué color es este, Valeria? Azul. Azul. ¿Qué me está pidiendo aquí, chicos, en este espacio? Me está pidiendo cinco cuadrados de color azul, Valeria. Aquí. No escribas nada, Valeria. Valeria, no me escribas nada. Cinco cuadrados de color azul. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar cinco cuadrados de color azul. Ahí están mis cinco cuadrados de color azul. Sigo. Jared. ¿Qué es lo que va? Voy a seguir jugando con el cuadrado y haré. ¿Qué voy a colocar en este espacio en blanco? ¿Qué corresponde colocar? Tú solito activa tu audio. Sigo jugando con el cuadrado. ¿Qué dice aquí que voy a colocar? ¿Qué dice? A ver. Sigo jugando con el cuadrado. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados? ¿Qué número es este? ¿Qué número es, Jared? ¿Cinco? ¿Qué número es este, Jared? Jared, estoy marcando en la pantalla. ¿Qué número es ese? Es el número. Jared, ¿qué número es ese que estoy marcándote en la pantalla? ¿Qué número es? Mira tu pantalla. No mires al que está a tu lado. ¿Qué número es el que estoy marcando? ¿Qué número es este? Es el número seis, Jared. ¿Qué número es? Es seis. Saca la mano de la boquita, mi amor. Es el número seis. ¿Y qué color te indica acá? ¿Qué color es este? Color rojo. Rojo. Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿Qué voy a colocar acá? Seis cuadrados de color rojo. Chicos, seis cuadrados de color rojo. Ahí están mis seis cuadrados de color rojo. Muy bien, sigue. Vamos, Génesis. Activa tu audio. Estoy jugando con el cuadrado. Ojo, estoy jugando con el cuadrado. ¿Qué sigue en este espacio, Génesis? Ocho cuadrados verdes. Ocho cuadrados verdes. Excelente. Ocho cuadrados verdes. Ahí están. Ocho cuadrados verdes. Excelente, Génesis. Ahora voy a jugar con el círculo. Vamos, Luana Romero. Juego con el círculo. Juego con el círculo. ¿Qué voy a colocar en el primer espacio, Luana? ¿Qué me está pidiendo? Círculos, tres, color amarillo. ¿Tres? Colores amarillos. ¿Tres qué, mi amor? ¿Qué figura geométrica es? Círculos. Tres círculos. Color amarillo. Tres círculos de color amarillo. Excelente. Colocamos tres círculos de color amarillo porque me está pidiendo tres círculos de color amarillo. Muy bien. Seguimos con el siguiente. Vamos, Kaeli. ¿Qué voy a colocar en este espacio en blanco? ¿Qué me está pidiendo Kaeli? A ver. Cinco. Cinco. Círculos de color azul. Cinco círculos de color azul. Excelente, Kaeli. Muy bien. Cinco círculos de color azul. Ahí están. Siguiente, Dylan. Ahorita, ahorita voy a... Ahorita nos toca a ustedes. Dylan Reyes. Sigo jugando con el círculo. Sigo jugando con el círculo. Muy bien. Dylan, ¿qué voy a colocar en este espacio en blanco? ¿Qué me está pidiendo? Círculos rojos. ¿Cuántos me pide? Seis. ¿Y cómo voy a decir? ¿Qué me está pidiendo? Seis. ¿Cómo se llama la figura geométrica que estoy trabajando? Seis. Círculos. De color rojo. Seis círculos de color rojo. Ahí están los seis círculos de color rojo. Muy bien, Ricardo. Excelente, Dylan. Vamos, Ricardo. Muy bien. Sigo jugando con el círculo, Ricardito, ¿ya? Voy a jugar con el círculo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pide en este cuadrado, en este espacio? ¿Qué me está pidiendo Ricardo en este espacio? Ocho cuadrados. ¿Qué figura geométrica estoy trabajando? Círculos. ¿Muy bien? Ocho círculos de color verde. Muy bien. En este espacio voy a colocar ocho círculos de color verde porque me está pidiendo de color verde. Excelente, Ricardo. Muy bien. Vamos, Benjamín. Ahora voy a jugar con el triángulo, Benjamín. Voy a jugar con el triángulo. ¿Qué va en este espacio? ¿Qué me está pidiendo este Benjamín? Tres triángulos. ¿Ya? ¿Qué más? Amarillo. Muy bien. Bien, entonces me pide tres triángulos de color amarillo. ¿Lo voy a colocar o no lo coloco? ¿Lo coloco los triángulos? Sí. Coloco tres triángulos de color amarillo. Ahí están los tres triángulos de color amarillo. Muy bien, Matías, estoy jugando con el triángulo. Triángulo, ¿ya? ¿Qué me pide colocar en este espacio, Matías? Hay tres triángulos. No, no, en este espacio. Observa la pantalla. Observa la pantalla, Matías. Estoy jugando con el triángulo. Y en este espacio me pide colocar triángulos. Pero, ¿cuántos triángulos? Cinco. Cinco. ¿De qué color? Azul. Entonces, ¿cuánto me pide? Cinco. ¿Cinco qué? Cinco tri... Cinco triángulos. ¿De color? De color azul. Azul. Cinco triángulos de color azul voy a colocar aquí. Muy bien. Ahí están los cinco triángulos de color azul. ¿Ya, chicos? Vamos. Gael, juego con el triángulo. ¿Qué me pide colocar en este espacio, Gael? Sí, yo juego con el triángulo. Seis. ¿Cuál alo? No, no. Seis triángulos rojos. Seis triángulos rojos. Excelente. Voy a colocar seis triángulos rojos. Ahí está. Porque me está pidiendo... Juego con el triángulo y me pide seis, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Me va a decir mi amiga Luciana. Hola, Luciana. Buenos días. No la había visto. Buenos días, Luciana. Ahí está. Luciana, estamos jugando. Sí escuchaste. No te había visto, mi amor. Hola, Luis. Hola, ahí está. Estamos jugando con mi amiga... Buenos días, amor. Estamos jugando con el triángulo, Luciana. ¿Ya? Con el triángulo. El triángulo... Estamos jugando con el cuadro de doble entrada. El triángulo y las colores. ¿Ya? ¿Qué... ¿Qué es lo que voy a colocar en este espacio en blanco? Miren. Triángulo. No. Sí, observa arriba. Observa lo que está arriba. ¿Qué número es? Ocho. Ocho. Triángulos de color... Vele. Verde. Muy bien. Ahí me toca colocar... Miren, el triángulo va a caminar, caminar, caminar y va a ir para arriba, para arriba, para arriba. Y voy a colocar aquí... ¿Qué voy a colocar? Ocho triángulos de color verde. Ahí coloqué ocho triángulos de color verde. ¿Ya? Siguiente. ¿Quién quiere participar? Levante la mano. Génesis levantó la mano. Levante la mano en su computadora, chicos. Génesis. Juego con el rectángulo. ¿Qué va a ir en este espacio, Génesis? ¿Qué va a ir en este espacio, Génesis? Muy bien, levante la mano en su computadora, mi amor. ¿Qué voy a colocar en este espacio, Génesis? Este, mira, este. Rectángulo. Miren cómo me voy a ir. Rectángulo. Rectángulo. ¿Ya? ¿De qué color? De color azul. ¿Cuántos? ¿Cuántos rectángulos de color azul? Cinco. Cinco. Muy bien. Voy a colocar cinco rectángulos de color azul. Excelente. Siguiente. Fernanda. Ay, Fernanda no participó, ¿no? Discúlpame, mi amor. ¿Qué voy a colocar en este espacio? Observa bien. Amor, mire el número que está acá. Y mira la figura. Es el rectángulo. Seis rectángulos de color rojo. Seis rectángulos de color rojo. Excelente. Seis rectángulos de color rojo. ¿Quién más quiere participar? El último, levántala. Angie Coveñas, levantó la mano. Muy bien, Angie Coveñas. ¿Qué va a ir en este espacio, Angie Coveñas? ¿Qué me pide en este espacio? Rectángulos. Ocho rectángulos de color verde. Ocho rectángulos de color verde. Me pide. Excelente, Angie. Ahí están. Ocho rectángulos de color verde. Excelente. Chicos, como ya sabemos utilizar el cuadro de doble entrada, ¿cómo lo utilizo, mi lucero? Tengo que guiarme de mi patrón. Este, este es mi patrón. ¿Ya? El patrón vertical y el patrón horizontal. Chicos, tengo que fijarme. Ellos me van a ayudar a jugar. Si yo no conozco esos patrones, no me van a ayudar a jugar. Entonces, no voy a saber cómo jugar. Tengo que guiarme de mis dos patrones. ¿Sí? Del vertical y del horizontal. Lo que está acá al costado y lo que está acá arriba. ¿Ya, chicos? Tengo que guiarme y tengo que ir llenando los espacios vacíos con lo que me pide. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es. Y recuerden que el cuadro de doble entrada es para organizar. ¿Organizamos o no organizamos nuestro cuadro? Lo organizamos bonito, ¿verdad? Está muy bonito con todo lo que nos pide. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros vamos a jugar. Vamos a jugar, chicos. Ustedes tienen su cuadro de doble entrada, ¿verdad? Ahí le estoy viendo el de Luana. Ahí estoy viendo el de Yaret. Vamos a jugar. Mi lucero va a dictar. ¿Ya, chicos? Mamitas, pueden coger sus colores, sus plumones, porque los niños me van a dibujar lo que piden, el número que voy a indicar yo. ¿Ya? Yo voy a colocar un número en cada color. Voy a dictarles. Ya, mamita, mamita, ya. Muy bien, Génesis. A ver, de Génesis, arriba tenía que ir el color, la manchita del color, ¿sí? La manchita sí tenían que estar igualito como yo le he puesto. Muy bien, tenemos a nuestra mancha de color amarillo, a una mancha de color morado, a una mancha de color rojo y una manchita de color anaranjado, ¿verdad? Son los colores. Y en el lado vertical tenemos a las figuras geométricas, ¿verdad, chicos? Tenemos las figuras geométricas que nosotros hemos trabajado. ¿Cuál es la primera figura geométrica, chicos, que está ahí? A ver, ¿quién me dice cómo se llama la primera figura geométrica que está ahí? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama? Porque mi lucero ya se olvidó. ¿Cómo se llama, chicos, esa figura geométrica? ¿Cómo se llama? Pentágono, 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 pentágono. Luego está, ¿qué figura geométrica? El pentágono tiene cinco lados. Luego sigue la figura geométrica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El hexágono. Hexágono, porque tiene seis lados, ¿verdad? Y luego está, ¿qué figura geométrica? ¿Cómo se llama esa figura? El rombo. El rombo, el que se parece a una cometa. El rombo. Tiene cuatro lados, ¿verdad? Y luego, ¿qué figura geométrica está, chicos? Triángulo. Triángulo. Uy, facilito, mi lucero. Facilito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Tienen sus cartillas? Muéstrenme sus cartillas de los números. Muéstrenme sus cartillas de los números. Mi lucero pidió cartillas del número siete. Cartilla número siete. ¿Dónde está el número siete? Cartilla número siete. Muy bien. Me lo van a pegar, me lo van a poner encima del color... A ver, me lo van a poner encima del color rojo. Encima del color rojo. El número siete va a ir encima del color rojo. ¿Ya? ¿Lo colocaron? Muy bien. Siguiente número. Siguiente número. El número tres. Número tres. ¿Dónde está su cartilla número tres? Ahí está. Van a colocarlo encima del color anaranjado. Encima del color anaranjado. Muy bien. Encima, Yaret. Encima del color anaranjado. Muy bien. Siguiente número. El número nueve. ¿Dónde está su cartilla número nueve? Muy bien. El número nueve va a ir... A ver, alguien que le ayude a Yaret. ¿Quién está con Yaret? El número nueve va a ir encima del color morado. Morado. En fin. Aquí no hay figura geométrica de nueve lados. No, no. Ah, ok, ok. Ya la entendí, ya la entendí. Muy bien. Ya está. Muy bien. Entonces, excelente. Nueve en el morado. El número cinco. Número cinco. ¿En dónde queda? En el... El número cinco era el amarillo. En el amarillo. Sí, excelente. Coloco el número cinco en el amarillo. En el amarillo. En el amarillo, mi amor. En el amarillo. El número cinco en el amarillo. Encima. Encima, chicos, del color amarillo. Muy bien. Ahora sí. Voy a coger mis colores y voy a comenzar a jugar. Primera figura geométrica. ¿Cuál es la primera figura geométrica? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi primera figura geométrica? Pentágono. ¿Y de qué color me pide? ¿Qué color me pide? Primer casillero. ¿Qué color me pide, chicos? Amarillo. Amarillo. ¿Y cuántos me pide? Amarillo. Cinco. ¿Cuántos me pide? Cinco. 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 ¿Qué voy a dibujar? Cinco pentágonos de color amarillo en el primer casillero. Dibujo, chicos. Cinco pentágonos de color amarillo en el primer casillero. Si no, díganle, copien igualito como está. Cinco me tienen que dibujar. ¿Y ya, chicos? Voy a observar. ¿Qué es lo que me pide? Cinco pentágonos de color amarillo. A ver, ¿quién lo hace? Vamos, chicos. Vamos. Mamitas, ustedes pueden ponerle puntitos de repente que el niño todavía no sabe dibujarlo. Vamos, chicos. Inténtenlo. No importa. Inténtenlo, chicos. ¿Ya? Inténtenlo. ¿Pero cuántos me van a hacer? Me van a hacer cinco, ¿verdad? Cinco pentágonos de color amarillo. Me está pidiendo. ¿Vamos a intentarlo? ¿Sí? Lo intentamos. ¿Ya? Intentamos. Así no me salga, lo intento. ¿Ya, chicos? Lo voy a intentar. ¿Ya? Mamitas, ya no le hagamos puntos. Hay que dejarlo que los niños lo intenten. ¿Ya? ¿Cómo le salga? Pero yo ya voy a saber que es esa figura geométrica que estamos trabajando. ¿Ya? Luego en sus fotitos yo voy a... No hay problema. Pero la cosa es que lo intente dibujar. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Terminaron? Cinco pentágonos de color amarillo. ¡Ya, Kaeli! ¡Excelente! Continúa, Kaeli. Los niños que terminaron, continúa. Estamos trabajando con el pentágono. Sigue. No hago un desorden. Sigo trabajando con el pentágono. Luego, ¿qué me pide? A ver, Kaeli. ¿Qué me pide luego si ya terminó? ¿Qué me está pidiendo luego Kaeli? ¿Kaeli? ¿Qué me está pidiendo luego? ¿Qué sigue en el siguiente cuadradito? El hexágono. No, no. Estamos trabajando con el pentágono. ¡Ah! ¡No pensé en el bajo! ¿Qué sigue? ¡Ya! El siguiente cuadradito sigue en el pentágono. Nueve pentágonos y de color morado. Muy bien. Nueve pentágonos de color morado. Vamos, chicos. ¿Ya? Ustedes solitos. Continúen trabajando. Porque yo voy a revisarlo. Continúen trabajando. Muy bien. Vamos, Dylan. Continúen trabajando concentrados. Yo los voy a observar a cada uno. ¿Ya? Observen. Tengo que mirar. ¿Con qué figura estoy trabajando, mi lucero? Con el pentágono. Y voy caminando. Lo que me pide. ¿Ya? Voy caminando, caminando, caminando. Horizontalmente. Y voy colocando lo que me está pidiendo en mis cuadraditos. ¿Ya? Vamos, chicos. Mamitas, dejemos que los niños lo dibujen como ellos. Como ellos lo sepan. ¿Ya? Dejemos que ellos lo copien. Copien igualito como está ahí el pentágono. Vamos, Dylan. Así te equivoques. Vamos, amor. Ya, porque si vas a seguir borrando, te vas a demorar. Con el color, Dylan. Con el color amarillo, dibújalo. ¿Ya? ¿Cómo le salga, chicos? ¿Cómo le salga su pentágono? ¿Ya? Vamos. Muy bien, Matías. Está trabajando. Vamos. Muy bien. Muy bien, Kaeli. ¿Cuántos voy a colocar? ¿Cuántos me pide? ¿Cuántos pentágonos me pide de color morado? Piensa, cabecita. Piensa. Piensa. Muy bien. Muy bien. Estamos trabajando con nuestro cuadro de doble entrada. Con las figuras geométricas, los colores. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, Gaeli. Está concentrado. Muy bien, Dylan. Sigue, sigue, Dylan. ¿Cómo te salga, mi amor? ¿Ya? Yo voy a saber entender cómo le salga a ustedes. Pero ustedes tienen que intentarlo hacer, ¿ya? Vamos a intentarlo. De paso, reforzamos figuras geométricas ahí. Vamos. Muy bien. Muy bien. Vamos, Luciana. Vamos. Vamos a trabajar. Alta de sueño. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Me concentro. Como le salga. Chicos, como le salga su figura geométrica, ¿ya? Pero tienen que hacerlo correctamente lo que les piden. Muy bien, Angie. Uy, Angie, ya va a terminar la primera figura geométrica. Muy bien, Luana Romero está trabajando. Voy a mirar a cada niño, ¿ya? Voy a ponerle mi pantalla a cada niño para mirarlo. Muy bien, Angie. Excelente. Muy bien. Ya está por el color rojo. Muy bien. Muy bien, Angie. Excelente. Voy a mirar a Génesis ahora. Sigan, sigan trabajando. Muy bien, Génesis. Está con el color morado, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Me concentro. Me concentro lo que me está pidiendo. Muy bien, Luana. También está trabajando. Está trabajando. Muy bien. Está trabajando con el color morado. Pentágono de color morado. Muy bien. Muy bien, Luana. Voy a verlo a mi amigo Dylan Reyes. Muy bien, Dylan. Vamos, Dylan, tú puedes. Vamos. Como te salga, hijo. Vamos. Como me salga mi figura geométrica, ¿ya? Vamos. Voy a ver a Matías ahora. Muy bien, Dylan. Vamos. Vamos, chicos. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, Dylan. Chicos, vamos a tener hasta las 11 hoy día, ¿ya? Muy bien. Pero tienen que avanzar. Me concentro. Vamos, Jared. Maestra, yo no tengo, yo no quiero hacer tareas hoy. ¿Cómo que no? Le voy a poner carita triste, entonces. Sáqueme su hoja de aplicación, Valeria, por favor, y trabaje. Pero no sé cuál es. Pídele, papá. Pídele, papá, mi hoja de aplicación. ¿Muamo, Jared? Vamos, hijo. Vamos, hijo. Mueve, pentámonos. Ya terminé, mi. Sigue, sigue. Sigue el siguiente. Vamos, el siguiente. De color amagiro y morado. Este es un brujo, no. Cuidado. Muy bien, vamos. A ver, voy a verlo a Gael ahora. Muy bien, sigan, chicos. Sigan trabajando. Sigan. Muy bien, Gael. Excelente. Está con el color rojo ahora. Muy bien, Gael. Excelente. Voy a ver a Fernanda. Muy bien, Fernanda. ¿Pensas en el mismo cuadrado? A ver, Jared. No entendió, creo que Jared. A ver, ¿quién está con Jared? Voy a explicarle. Aquí estoy, Miss. Ya. Mire. Buenos días. ¿Sí sabe cómo es el cuadro de doble entrada? ¿Sí lo entendió? No. ¿Para explicarle? ¿Sí? No. De vuelta me puede explicar, por favor. Ya. Mire. Arriba usted está una manchita, ¿no? Póngalo arriba el número para que se pueda guiar, porque si no, no se va a poder guiar. Los números póngale arriba de las manchitas, ¿ya? Arriba. Encima. Encima de las manchitas. Ajá. Encima. Ya. Ahí está. Muy bien. Para que se pueda mire. Ya está. Vamos a trabajar. A ver, usted tiene que entenderlo para que lo pueda explicar a Jared ahí, ¿ya? Vamos a trabajar con la figura geométrica del pentágono, que es el primero, ¿ya? Ahí está el pentágono, que es el primero. Ya. Nos seguimos caminando. Seguimos caminando horizontalmente. Y nos pide cinco, nos pide pentágonos de color amarillo para dibujar, ahí, ahí voy a dibujar, ¿cuántos pentágonos de color amarillo? ¿Qué número está arriba? ¿Qué número está arriba, Yared? ¿Qué número está arriba? El amarillo. ¿Qué número, mi amor? ¿Qué número? ¿Qué número es? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Cinco? Sí, ¿es el cinco? ¿No lo puedo observar? Sí, excelente. Cinco. ¿Qué voy a dibujar en ese cuadradito, Yared? Cinco pentágonos de color... Cinco pentágonos de color amarillo. De color. Píntalo. Dibújalo, mi amor, como te salga. Pero voy a dibujar solamente cinco, ¿ya? Cinco. Ahí voy a dibujarlos. Y luego, a ver, la señorita que está ahí, voy a seguir. Sí. Sigo con el pentágono igual hasta terminarlo. El siguiente es cinco pentágonos de color morado. No, nueve pentágonos de color morado. Lo enseño a Yared, ¿ya? Vamos para que Yared, usted ahí va a ir explicando. Y va a trabajar el pentágono hasta que lo termine. Hasta el anaranjado que termine. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí lo entendió usted para que lo pueda explicar ahí? ¿Mejor? Sí, en el mismo cuadradito que vaya o tiene que ir por los de acá. Sí, por los... Claro, en cada uno, en cada cuadradito que corresponde. Cada manchita está en un cuadradito, ¿verdad? Tiene su cuadradito cada. Entonces, ahí. ¿Ya? Por ejemplo, en el siguiente cuadradito va a dibujar cinco pentágonos, nueve pentágonos de color morado. ¿Ya? Ya. Y luego, sí. Siguiente cuadrado voy a dibujar siete pentágonos de color rojo. Y en el siguiente me va a dibujar, creo que es tres, ¿no? Tres, tres pentágonos de color anaranjado. Ahí termine. Y luego sigue con la siguiente figura geométrica, ¿ya? Ya, mi clase. Es el hexágono. ¿Ya? Muy bien. Usted ahí explíquenlo para que no pueda entender. Muy bien. Ya. Vamos. A ver, voy a ir revisando. Vamos. ¿Quién va terminando? Uy, muy bien, Dylan. Excelente. Dylan ya está por el hexágono, ¿verdad, Dylan? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos, Lucianita. ¿Por dónde está Lucianita? A ver si lo puede bajar su cámara. A ver, ¿por dónde está Lucianita? Ah, muy bien, Luciana. ¿Por dónde estás, hija? Muy bien. Está por el hexágono, ¿no? Muy bien. Sigue, sigue, Lucianita. Muy bien. Sigue, hijita. Sigue trabajando. Yo solamente estoy mirando, ¿ya? Concéntrate. Estoy mirando cómo están trabajando ustedes, ¿ya? Muy bien. Muy bien, Fernanda. Está trabajando. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, voy a ver a Luanita cómo está trabajando. Muy bien, Luanita. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Luego del hexágono, ¿qué figura geométrica está? El rombo, ¿verdad, chicos? Rombo. Cuatro lados. Rombo. Hexágono. Muy bien. Vamos, Benjamín. Mamita, vamos a trabajarlo hasta el rombo, ¿sí? Vamos. Y el triángulo lo pueden hacer en la tarde para que puedan reforzarlo, ¿ya? Muy bien, chicos. No, hasta el hexágono vamos a hacerlo, ¿ya? Hasta el hexágono, ¿ya, mamitas? Y el rombo y el triángulo lo hacemos en casa para reforzar. Vamos. Muy bien. ¿Quién lo terminó? A ver, algunos. Creo que Angie lo terminó. Muy bien. Muy bien. Angie. Ahí está Angie. Ahí está Angie. Gracias.